Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, vengo a hablar a favor de este dictamen que traerá grandes beneficios para México y los mexicanos. Como bien lo comentaba el senador Larios, dando algunas cifras, en un día podemos constituir una empresa, sin embargo, para la disolución de la misma puede tardar aproximadamente dos o más años y esto trae consigo algunas cargas económicas para todos los empresarios que han decidido de cerrar y concluir sus actividades comerciales, con respecto a las sociedades anónimas. Esto también podría traer un costo mayor a 40 mil pesos en la actualidad y este dictamen, esta traerá consigo que cueste cero pesos la disolución de una empresa. He de ahí la relevancia de esta gran reforma que busca simplificar trámites administrativos para disolver y liquidar sociedades mercantiles, facilitando su cierre, liquidación y disolución. Existe un número importante que no tuvieron éxito en cuatro años y por mencionar algunos números al respecto, en cuatro años se crearon más de 324 mil 320 empresas y 3 mil 413 han solicitado la disolución, es decir, el 1%. Sin embargo, quiero comentarles que el 40% de ellas no han tenido éxito y no los han podido diluir en base a que es un trámite que, aparte de ser costoso, lleva muchos trámites que no tendrían que ser así. Les comento que, aparte de todas estas cargas económicas, alguien que quiera diluir una empresa también se enfrenta a los costos de tener un contador que esté haciendo declaraciones y llevando la contabilidad, incluso las declaraciones normalmente por no tener actividad se hacen en ceros. Sin embargo, pues tenemos la carga de un sueldo del contador público al respecto. También hay un domicilio fiscal que en este caso se deben tener registrados ante el SAT y pues muchos de ellos rentan un domicilio fiscal, los que no tienen oficinas propias. Es importante también mencionar que la Secretaría de Hacienda tiene una carga en cuanto a empleados que estén revisando estas empresas que no tienen movimientos y que durante estos dos años pues implican una cantidad de gastos para todos los que quieran estar inmersos en estos procesos. También en una plática que sostuvimos con algunos de los emprendedores, el hecho de que muchas de estas sociedades mercantiles estén, entre comillas, en stand-by como les llamamos, permiten que algunas otras actividades que deberían de estar inmersas en su objeto social o en este caso los socios no puedan adquirir algunos créditos o no puedan estar en un padrón de importadores ya que estos números y estos socios están inmersos en sociedades que no han sido diluidas. Por eso quiero preponderar la gran importancia de este dictamen, de todos los beneficios que va a traer al sector empresarial mexicano y que será un paso que daremos hacia adelante todos los que estamos inmersos en una actividad comercial. Los beneficios también serán para la Secretaría de Economía, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y por eso les invito a que votemos a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias.